Ven conmigo. ¿Quién eres? ¡Nos vamos! ¡Correr! ¡Sofía! Esas cosas... ...cogen nuestros miedos. Y los retuercen. ¿Cómo acabaste aquí, en Barcelona? La encontré. Viajamos juntas. Buscamos a su madre. ¿Y tú qué? ¿Cómo has acabado con nosotros? Lo que estamos viendo no son casos aislados. Miles de casos en España. Taparse los ojos y evitar el contacto visual. Sebastián, se está pasando en todas partes, se está pasando aquí. Salgo ya, cariño. Salgo ya. No, no, no. Hay cosas peores que las criaturas. Hombres pasean por la ciudad sin vendas. Y ahora quieren que el mundo entero vea a las criaturas. ¡Ya vienen! ¡Tenemos que irnos! Lo que vas a ver... ...no se puede explicar con palabras. No abras los ojos. Estas criaturas están cambiando. Pase lo que pase. Oigas lo que oigas. Yo te protegeré. No te lo pongo. No te lo que vas a niñárselo. No te lo pongo. No te lo pongo. No te lo pongo. No te lo pongo. Tres.